Un gran hospital, un nuevo gran hospital, el Pérez de León, Ana Francisca Pérez de León 2. Este nuevo tiene 130 camas, 27 habitaciones de 3 camas cada una con balcón, baño privado, televisión, teléfono, llamado de enfermera, sofá cama para el acompañante, tiene rayos X, tomografía, ecosonografía, ecocardiología, 5 quirófanos tiene el hospital, tecnología de punta, laparoscopio, broncoscopio, artroscopio, 24 horas funcionan laboratorio, hematología, química, perfil lipídico, toxicología, enzimas cardíacas, el venezolano o venezolana, que necesite y es así en todo el ámbito nacional, esas miles y miles de instalaciones del Sistema Público Nacional de Salud, totalmente gratuito.